España vuelve a situarse entre las 20 principales potencias militares del mundo, según la clasificación que Global Fair Power, realiza cada año de 145 países analizados. Con el comienzo de 2024 Tareas llega una nueva edición del ranking anual que elabora Global Fair Power con la clasificación del poder militar de 145 naciones. Este índice que se realiza desde 2005 con información de fuentes abiertas, tiene en cuenta más de 60 factores para establecer la relación de fuerzas entre los países valorados, y entre los que se incluye en la disponibilidad de efectivos, el número total de armas y de equipamiento militar del que dispone cada país así como sus factores geográficos, económicos y la industria local de armamento, entre otros. Este año, España ve mejorada su posición que pasa de ser la vigésima primera potencia militar del mundo en 2023, a la vigésima en el año que comienza. Un puesto que la sitúa justo detrás de Alemania y delante de Polonia. Si de Polonia, con todo el gasto militar que vienen realizando los polacos. La clasificación, que encabeza Estados Unidos seguido de Rusia, China, India y Corea del Sur, otorga a España un índice, llamado Purindex, de 0.2882, que indique una mayor capacidad militar cuanto más próximo sea a cero. Así Estados Unidos, tiene un Purindex de 0.0699 y Rusia de 0.0702, mientras que los dos últimos países del ranking, Moldavia y Bután, de 4.2311, y 6.3704 respectivamente. En relación al informe de 2023, las cuatro primeras potencias se han mantenido estables en sus posiciones mientras que Gran Bretaña ha bajado de la quinta a la sexta. Le siguen Japón, Turquía, Pakistán e Italia. Los siguientes nueve países con mayor capacidad militar que España al comienzo de este 2024 son, Francia, Brasil, Indonesia, Irán, Egipto, Australia, Israel, Ucrania y Alemania. Es destacable el caso de Ucrania, que tras casi dos años de guerra contra Rusia, desciende del puesto 15 al 18, tras haber ascendido desde la vigísima segunda posición que tenía en 2022. En cuanto a nuestros países vecinos, Portugal asciende desde el puesto 41 al 38 y Marruecos se mantiene en el 61. Entre los países de la OTAN, España se mantiene en la séptima posición por detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Italia, Francia y Alemania y por delante de Polonia, Canadá y Grecia. En la Unión Europea, también mantiene la misma cuarta posición del año pasado en una clasificación que encabezan Italia, Francia y Alemania y que continúan, tras España, Polonia, Suecia, Grecia, Portugal, Países Bajos y Chequia. La mejor posición que ha alcanzado España en el índice de Global Fair Power, fue en el primer informe del año 2005 en el que figuró como la decimosexta potencia militar del mundo. En el periodo entre 2010 y 2017, no llegó a entrar en el grupo de los 25 primeros en el que se mantiene ininterrumpidamente desde 2018. En 2022 se situó en el puesto 19, y en 2021 en el 18. El personal activo de las Fuerzas Armadas Españolas ronda los 133.000 efectivos, de los que 23.000 corresponden al Ejército del Aire y del Espacio, 21.000 a la Armada, cerca de 76.000 al Ejército de Tierra, y unos 15.000 a personal de reserva. Esto sitúa a estos cuerpos militares en las posiciones 27, 27 y 44, respectivamente, en comparación con los de otros países. Entrando en detalle, el informe de Global Fair Power, valora como buena la capacidad del Ejército del Aire, y del Espacio en cuanto al número de aeronaves disponibles, un total de 513 que sitúa a España en el puesto 23 entre todos los países. La valoración baja promedio al enumerar los aviones de combate con 139, puesto 18, aviones de transporte con 54, puesto 15, de entrenamiento con 174, puesto 15, para misiones especiales con 13, puesto 22, helicópteros con 121, puesto 33, y helicópteros de ataque con 17, posición 30. La ausencia de aviones cisterna en la flota aérea española, que se solucionará con la próxima incorporación de tres Airbus a 330 MRTT, deja a España en el último puesto de entre todos los países incluidos, el 145. La Armada recibe la misma calificación de buena en cuanto al total de navíos, con 168, posición 20 de 145 países. Recibe en la calificación promedio el número de buques porta helicópteros, que es la categoría en la que Global Air Power incluye el buque multipropósito LH de Juan Carlos I, con 1, posición 5, de fragatas 11, puesto 7, dragaminas 6, puesto 16, y submarinos 3, puesto 18. Más discreto es el número de patrulleras, 23, que relega a la Armada a la posición 38 en este aspecto. España vuelve a recibir la calificación de pobre, y ocupar la última posición entre todos los países en el número de portaaviones, corbetas y destructores. El ejército de tierra es el cuerpo de las fuerzas armadas que peor posiciona en los rankings de Global Air Power. No alcanza la calificación de buena en ningún aspecto, y es considerado promedio en cuanto al número de tanques 327, posición 38, de vehículos blindados de combate 15.046, posición 31, vehículos de artillería 96, puesto 34, y de artillería remolcada 140, puesto 53. La carencia de sistemas MLRS, para el lanzamiento múltiple de cohetes relega a España al último puesto en este aspecto con una calificación pobre. Aclarando que todo esto no se contempla, ni equipamiento que se haya comprado para este 2024 entrante, ni tales como blindados, fragatas, submarinos, u otro tipo de material en construcción. Contado así, las Fuerzas Armadas Españolas se encuentran en pleno proceso de modernización. Se ha logrado un incremento del 26,4%, en su presupuesto durante el pasado año 2023, destinado a programas de modernización. Destacan en concreto el submarino S-81 Isaac Peral, sitúa a España en la vanguardia naval, y el desarrollo de proyectos como la unidad de drones de la UMA en León, o el CTDX de Jaén. El ejército de tierra opera potentes carros de combate como el Leopard 12, o el vehículo de combate de infantería Pizarro. Pero se encuentra a la espera del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragon. La Armada se encuentra a la espera de los nuevos submarinos de la serie S-80, y las futuras fragatas F-110. Y el ejército del aire y del espacio trabaja en proyectos clave como el Halcón 2, o el FECAS, futuro sistema de combate europeo, que incluirá un caza de sexta generación. Así que comunidad volacera, habrá opiniones desde diferentes puntos de vista. Espero que dejen sus comentarios al respecto, quizás poder sumar ideas de que podría necesitar más España, en equipamiento militar. Desde ya esto de los rankings siempre hay que tomarlos con pinzas, y con esto no quiero decir que yo piense que estos datos son erróneos, pero entenderé si alguien los pone en dudas. No seré yo quien juzge ningún comentario, corrigiendo los datos, porque al fin y al cabo, los datos, datos son, y todo se ve siempre en el terreno. Ya ven, nadie daba un duro por caña, con o sin ayuda, y ahí está aguantando. Pues ni tan mal está España, como muchas veces creemos, pero tampoco hay que bajar los brazos, y seguir siempre pensando en equiparse militarmente mejor. Porque los hipotéticos enemigos, siempre así lo hacen, o al menos lo intentan. Comunidad volacera, dejen sus like, suscribanse al canal, y activen la campanita, así estarán al día de las nuevas publicaciones. Hasta otro vídeo.